Aplausos Buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia. 130 años de educación para la libertad de cara al futuro. Es para nosotros un honor iniciar esta sesión, Conversaciones con Sitlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015, en el marco del octavo Encuentro Internacional de Periodismo, organizado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad. Abre formalmente este espacio el doctor Juan Carlos Henao, rector de nuestra Casa de Estudios, a quien damos la palabra. Buenos días a todas y a todos. Escritora y periodista señora Espetlana Alexievich, señores del Consejo Directivo y decanos de la Universidad Externado de Colombia, decanos del Consejo de Acreditación Internacional de Escuelas de Periodismo, CLAEP, que se encuentran en estos días visitándonos, decanos de la Asociación de Facultades de Comunicación de Colombia, directivos, directivos, estudiantes, profesores y comunidad externadista. La grandeza de Peslana Alexievich está cimentada en un extraño equilibrio entre desmesura y complejidad, y al mismo tiempo sencillez y simplicidad. Desmesura en su intención de interpretar la tragedia del pueblo ruso, todo, pero además desde siempre y para siempre. Sencillez en la fórmula de explicarla desde la simplicidad sin retórica del sufrimiento humano. Ella es la voz desgarrada de ese mundo eslavo amplio, bello y brutal, vehemente pero al mismo tiempo gélido, con el cual su país, Bielorrusia, comparte cultura, lengua, pasado y, obviamente, destino común en esa utopía política y social que no pervivió más de un siglo, pero cuyos estertores todavía se sienten en cada rincón de lo que alguna vez fue la Unión Soviética, Bielorrusia es parte de ese sentir y esa forma de ser, pero también es su víctima. Y Svetlana consigue narrarlo desde el punto focal de su aldea, hoy en territorio ucraniano, pero sin renegar de su herencia más amplia. Finalmente, se trata de la madrecita Rusia, entre comillas, la de Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, Gogol, Bunin, Zaharoff, Pasternak y Solzhenitsyn. La suya, inclusive, no es una obra muy extensa y prolífica y ahí está otro gran mérito. En cinco libros, básicamente, ha intentado exponer la fatalidad que parece ser consustancial al ser humano en general. Con la base periodística de las entrevistas, centenares, miles quizá, agentes de todas las esferas, pero sobre todo a los que siempre han sido los eternos ignorados, los condenados a la periferia, los humillados. Svetlana construye cuatro grandes momentos con su obra para acercarse a esa tragedia colectiva, la suya, la de su pueblo, la de su cultura. Slevano retoma centenares de testimonios recogidos durante varios años en toda la zona y reconstruye la tragedia desde la mirada de la gente común. Los bomberos que lograron sobrevivir para morir de cáncer después, los campesinos obligados a dejar sus tierras, a no cultivar, pues las remolachas y papas emergen envenenadas de las huertas, el sacrificio de miles de mascotas, la voz de las viudas, los tenderos, los científicos, los políticos, los periodistas. Se trata de una crónica del futuro, una nueva noción del tiempo, pero también del enemigo y la guerra, y finalmente de la ciencia. Del tiempo, pues desaparecen todas las certezas de los ciclos conocidos y se impone el horror, el horror de un mal que durará millones de años. El sesio, el radio, el torio, van a estar presentes en ese lugar hasta un futuro inimaginable. Un pueblo como el ruso, acostumbrado a lidiar con enemigos formidables, ahora se enfrenta a uno que es invisible, eterno y está adentro de cada quien y va para donde cada quien vaya. Y la ciencia no tiene respuestas, está tan perpleja como el campesino más rústico. La ciencia, que llevó a los soviéticos a pensar que ganarían la carrera espacial y los encumpló como segunda potencia del mundo. Por eso, y me refiero a memorias de Chernobyl, describe un momento de quiebre de la Unión Soviética que será determinante en el colapso final del comunismo, pues déjame entredicho el mito de la invulnerabilidad tecnológica y de la ciencia como religión. Todo mediado por la negación de la individualidad que impone la doctrina marxista-lenmista, la cual reduce al ser humano a un sujeto que apenas existe y tiene valor como parte de una colectividad. Así se justifica su persecución, silenciamiento y muerte por el interés supremo del Estado. Para la Universidad Externada de Colombia, en sus 130 años de vida y para la Facultad de Comunicación Social, que cumple ya cuatro décadas, es una oportunidad excepcional contar con la presencia de Esvetlana Alexievich en el marco del Encuentro Internacional de Periodismo que este año llega a su octava edición. Sin querer ser extenso sobre la historia de esta Casa de Estudios, solo quiero decirle, estimada señora Esvetlana, que surgimos hace 130 años en rebeldía contra una dictadura que se instauró en 1886 en nuestro país. En contra de lo que vivía Colombia en ese momento haciago, pregonamos y lo seguimos haciendo por una sociedad pluralista, tolerante, librepensadora, con libertad de conciencia y de expresión, con espíritu laico donde quepan todas las religiones, pero también los ateos y los agnósticos. Hemos sido y seguiremos siendo un faro de libertad para Colombia. Con el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura se reconoce, en el máximo nivel, que los relatos periodísticos, dentro de los cánones más razonables de objetividad y apego a la realidad, son una forma excelsa de narrativa literaria. Se hace un abono importante a esa vieja deuda, a esa injusticia de considerar a la crónica y el reportaje como géneros menores frente al arte que representan las novelas y los cuentos, y se empieza a cerrar desde la cumbre esa brecha irreductible entre la literatura de ficción y no ficción. A lo largo de los 68 años de su ciclo vital y de sus cinco grandes libros periodísticos, Esvetlana es finalmente testigo excepcional, pero a la vez notaria, rigurosa, de algunos de los momentos más trascendentes de la historia del siglo XX. Una ocasión excepcional tenerla en el Externado de Colombia. Muchas gracias por su presencia y gracias a todos. Muchas gracias, señor rector. El estilo de escritura de la autora bielorrusa, premiada por la Academia Sueca el año 2015, se caracteriza por el desarrollo de habilidades periodísticas que capturan la realidad y crean una literatura que registra la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Soviética en Afganistán, el desastre nuclear de Chernobyl, y los suicidios posteriores a la muerte del comunismo. Aliexievich tiene un principio, buscar observaciones, detalles y matices. Dice ella, mi interés en la vida no es el hecho en sí, la guerra en sí, ni Chernobyl en sí, ni el suicidio como tal. Me interesa lo que le ocurre al ser humano, lo que le sucede en nuestro tiempo, cómo reaccionan, cómo se comportan, cuánto del hombre biológico hay en él, cuánto del hombre de su tiempo, cuánto hombre hay del hombre. Aliexievich considera al escritor Aleix Adamovich como su principal maestro, quien le inclinó la literatura a través de un género de escritura denominado novela colectiva, novela evidencia o coro épico, donde la autora yuxtapone los testimonios individuales de sus entrevistas y logra llegar al lado más humano de los acontecimientos. La autora de libros como La guerra no tiene rostro de mujer, Los últimos testigos, Los muchachos del zinc, Hechizados por la muerte, Voces de Chernobyl y El fin del homo soviéticos, logra conmover a sus lectores a través de la reconstrucción de múltiples voces que en los momentos más dramáticos de su país han silenciado. Además del premio Nobel, Aleixievich ha recibido premios internacionales como el Kurt Tucholsky al coraje y dignidad en la escritura, el Andriy Ziniavsky a la nobleza en la literatura, el ruso independiente Triunfo, el Leipzig a la mutua comprensión europea, el Herder o el premio de la paz de los libreros de Alemania, el Medici francés, el National Book Critic Circle de New York. Para conocer en profundidad su obra y perspectiva literaria, su semblanza personal y profesional, saludamos y le damos la bienvenida al escritor y periodista colombiano, Sergio Ocampo Madrid, quien conversará con ella. Con ustedes, entonces, Citlana, Aleixievich y Sergio Ocampo. De nuevo, muchas gracias por haber atendido este llamado y por estar en esta, su casa. Bienvenidos todos. Muy buenos días. Absolutamente feliz, complacido de esta oportunidad maravillosa que nos da la Universidad Externado de Colombia de compartir con uno de los grandes escritores del mundo, una mujer además excepcional, un ser humano maravilloso, por lo que se alcanza a ver en estos cinco libros de su obra. Esbetlana, Spasiva Ixtoprishli, lia nas etabalshaya chest. Eso es ruso, dicho por un hombre que nació en Medellín y significa, Esbetlana, estamos felices y orgullosos de tenerla aquí. Bienvenida a nuestra casa. Siéntase además, esto ya no es de la traducción rusa, siéntase además entre amigos, entre colegas, porque aquí la mayoría de la gente que está sentada en el auditorio está estudiando para convertirse en periodista muy pronto. Quiero arrancar con un comentario muy personal y es que descubrí a Esbetlana Alexievich apenas hace cinco meses cuando tuve la oportunidad de ser invitado a la Embajada Sueca luego del anuncio del Premio Nobel y leí Memorias de Chernobyl y quedé totalmente prendado de esta prosa, quedé totalmente trendado de la forma tan intensa y desgarrada de contar unas historias que han pasado desapercibidas para el mundo y desde entonces Esbetlana ¿hay alguna dificultad con el sonido para ella? Le pregunto a la traductora. Tenemos un problema aquí. Sí, Esbetlana ¿Escuchas bien? ¿Sí? Ya. Ok, bueno no voy a repetir el saludo en ruso de todas maneras. Decía que llevo cuatro meses con Esbetlana Alexievich en mi mesa de noche maravillándome con la historia de las mujeres la guerra no tiene rostro de mujeres con las voces de Chernóbil con los muchachos de Zinc con el fin del homus soviéticos y ya he generado una relación personal con usted sin conocerla y sin que usted me conozca y quiero darle las gracias en lo personal porque me ayuda a comprender como nunca la tragedia del hombre ruso y eso me ayuda a comprender la tragedia del hombre colombiano porque tenemos muchas similitudes y además me reafirma en mis convicciones contra la guerra en mis convicciones sobre el periodismo que tiene que comprometerse con las víctimas con los humillados con los que no tienen voz yo quería arrancar hablando precisamente un poco de la tragedia del hombre ruso en los cuatro libros que yo conozco de Svetlana es un leitmotiv es un hilo conductor desde la segunda guerra mundial hasta la implosión del imperio soviético la fatalidad del hombre ruso está en cada línea quería preguntarle Svetlana si eso fue intencional si ese fue el proyecto que usted se fijó quizás desde la facultad de periodismo o fue algo que emergió y se fue dando en el camino esta intención de plasmar en sus libros la fatalidad del hombre ruso bueno en primer lugar queridos amigos estoy muy feliz estar con personas de mi profesión con mis colegas estoy muy feliz de ver 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 a estas personas que tienen mucho por delante que apenas están empezando y por esto quisiera decir para empezar antes de este conversatorio que en nuestra profesión necesitamos tener mucha valentía valentía para pensar antes que todo valentía valentía para ver las cosas aprender a separar esto no dejarse influenciar por el canon general en la vida en el periodismo no dejarse llevar por lo banal porque el periodista en primer lugar es una persona que debe decir algo nuevo decir algo y explicar a las personas lo que no se sabe lo que no se entiende y para eso el periodista debe ser una persona educada en primer lugar si alguien me pregunta qué es lo que leo yo respondería leo muchos libros de filosofía leo mucho sobre avances tecnológicos científicos modernos no leo solamente periódicos o trabajos de otros periodistas únicamente no y lo estoy mencionando que para convertirse en un buen periodista uno debe crear en sí mismo unas numerosas antenas para poder escuchar algo nuevo de la persona si quieren escuchar algo nuevo tienen que abarcar a la persona de una forma nueva usted debe ser una persona interesante no solamente recibir una tarea ir hacer hacer de la misma manera como otras miles de personas hacían antes de ustedes es una pequeña introducción la estoy haciendo para que entiendan bueno seguramente ya lo saben pero de todos quisiera decir cómo trato yo la profesión siempre he aprendido a las personalidades siempre considerado que una personalidad es un tiempo comprimido y para entender en algún momento algo necesitan tiempo mucho tiempo pero cuando usted se encuentra con una persona que ha hecho algo que ha logrado algo este tiempo resulta como comprimido su tiempo personal se ve comprimido él ya leyó estos libros ya pensó y esta persona le ayuda a usted a avanzar y con eso usted también llegará más adelante en el tiempo estará en otro tiempo estará en otras épocas ustedes llegarán a vivir otros problemas y antes que todo tienen que tener un pensamiento tienen que construirlo ¿cómo empecé yo mi camino? yo diría que desde pequeña yo sabía que quería ser escritora mi padre antes de la guerra estudió periodismo en la facultad de periodismo comunista y este intento de explicar el mundo con la palabra por ejemplo mi padre después trabajó como profesor y tenía unos puntos de vista fuera de lo común él tuvo que refugiarse en un pueblo pequeño y entrar a trabajar en un colegio pero nuestra familia siempre leía mucho siempre hablábamos mucho entonces la palabra para nosotros era el mundo y era mi mundo desde mi niñez pero yo no diría que la palabra fue una influencia primordial para mí a veces incluso me generaba como protesta porque cuando yo salía a la calle y escuchaba a esas personas del pueblo común y corrientes en aquel entonces en los pueblos en general vivían mujeres después de la guerra para mí era mucho más interesante que todos estos libros que teníamos en la casa eran conversaciones un lenguaje no escuchado no comprendido y ustedes tienen estas posibilidades posibilidades inmensas si yo estudié en facultad de periodismo me gradué de esta facultad y yo me probé en diferentes estilos en fiction tuve algunos éxitos otros no tanto pero no sentía este afán pasión por la vida comparando con lo que yo estaba escuchando estas mujeres sencillas en el pueblo estas palabras sencillas que encontraba la mujer para contarme la última noche que pasó con su esposo cuando él se iba a la guerra como estas mujeres estaban sentadas en los banquitos viendo el camino esto era mucho más fuerte que con cualquier libro posiblemente porque los libros de la época soviética eran algo del sistema no eran libros de la vida no la vida estaba como igualitada estaba deformada era no sé adornada no era lo que estábamos viviendo en aquel momento nuestra cultura nuestra literatura de Rusia de Belorrusia tiene este intento de este estilo este estilo al que yo me dedico más de 40 años de mi vida son anotaciones de la vida propia de las personas claro que no no es exactamente que yo lo estoy haciendo pero hubo intentos de aproximación incluso mi maestro el señor Adamovich formulaba formulaba esto leyendo los diarios de Tolstoy Tolstoy después de que escribir Ana Karen en la guerra de la paz los más grandes de sus novelas Tolstoy escribió en su diario una vez no he hecho nada salgo a la calle y escucho la vida que es mucho más fuerte que cualquier libro que he escrito en algún momento las personas tendrán vergüenza de inventar la vida ojalá Dios quiera podamos entender podamos sentir esto y por supuesto mi maestro le nombraba super literatura pero yo le le pongo otro nombre novela de las voces después de la facultad del periodismo yo viajé mucho en el país nuestro nuestro país era enorme la Unión Soviética y lo más interesante para mí era hablar con las personas cuando hablaba con ellas en aquel entonces la gente hablaba más que todo de la guerra porque era un evento reciente terminó hace poco y lo que hacía Stalin los campos de concentración de Stalin también era una guerra guerra civil también persistían todavía focos de resistencia en Ucrania en países bálticos todavía existían guerrilleros que oponían resistencia al régimen soviético en los 3-4 días que llevo yo aquí en Colombia entiendo que ustedes y nosotros vivimos en la cultura de la guerra nuestra educación colegio donde nos enseñaban que uno tenía que morir por la patria nunca nos enseñaron que teníamos que ser felices que la felicidad es algo complicado pero eso es lo que tenemos que lograr con un trabajo diario nadie nadie nos decía nada de eso todo el mundo ha hablado que usted la patria te va a necesitar tú tendrás que matar tú tendrás que morir por la patria y yo recuerdo esta resistencia interna porque yo pertenecía a la generación que se formó después de la guerra pero si sentía esta resistencia interna ¿por qué? ¿por qué una vida que es una casualidad aparecemos en este mundo por una casualidad tan tan pequeña ¿por qué tenemos que gastar esta vida y darla por algo? ¿por qué demoré tanto en aparecer y de repente debo quedar otra vez en oscuridad en silencio? nosotros tenemos que vivir mucho tenemos que pensar amar sentir todo pasar por la tradición por traición por pérdida de seres queridos la vida es algo largo algo complicado pero de repente me decían que no esto no era importante solamente teníamos que aprender a matar a otra persona y en aquel momento surgió la idea del primer libro pero yo quería escribir algo sobre la guerra yo escribo por ejemplo en los diarios que la guerra producía mareo hasta los generales hay que matar la idea no a las personas hay que discutir con la persona que no está de acuerdo discutir hablar probar una otra tercera vez a lo mejor usted gastará años en esto pero eso no significa que por el hecho de pensar de otra forma usted tiene que ponerle pistola en la cabeza y yo pertenezco a la generación que se negaba a guerrilizar la Rusia si nosotros protegíamos nuestra patria pero de todos modos es un asesinato y este día primera vez apareció en las historias de las mujeres que yo escuchaba las mujeres rusas soviéticas eran combatientes no solamente enfermeras ellas manejaban tanques de combate aviones de combate niñas de 16 20 22 años todas ellas sabían manejar todos estos equipos bélicos estas mujeres defendieron la patria ellas entraron en la guerra cuando los nazis estuvieran cerca de Moscú y ya se hablaba de que se iban a construir el tercer rey alemán ellas entraron a luchar engañaban pero entraban en combate y ellas fueron las que ganaron la victoria pero ninguna de estas mujeres me dijo que hay que matar no ellas me decían lo difícil que era matar recuerdo la historia el cuento de una mujer que siempre lo menciono es cuando una mujer una enfermera estaba en la guerra y ella después de un combate tenía que recorrer el campo y revisar si había revisar cada uno de los muertos porque de repente alguno de ellos todavía estaba vivo si alguno estaba vivo entonces el otro lo recogía para llevarlo al hospital porque después de ella pasaba el equipo de la muerte y simplemente cargaba los cuerpos los echaba al camión y los sepultaba en la tumba a todos con esta impresión con este cuento empezó mi libro y esto es lo que usted me está preguntando ¿cómo creció la idea? ¿cómo surgió la idea? esta mujer me decía tú vas caminando vas volteando los cuerpos y estos cuerpos quedan mirando al cielo todos son jóvenes hermosos y me da lástima enemigos y los nuestros todos me dan lástima yo estudié en una escuela soviética yo también pertenecía en mi época duré un tiempo en liberarme librarme de esas ideas comunistas sí yo también hablaba de comunismo con cara humana pero yo le he preguntado ¿cómo así? ¿le daban lástima los enemigos? sí me daban lástima los nazis los rusos porque todos son jóvenes y lindos hermosos ella los veía como una mujer y en aquel momento entendí que yo tengo que escribir sobre este tiempo este era era tiempo de unas ideas elevadas nunca más en la Unión Soviética se creyó en el comunismo como en esta época nunca ya después de esto nunca creímos en nada y esta mujer lo que me decía esto sembró en mí la idea de describir esta historia del comunismo ¿cómo vivimos? ¿qué era? ¿por qué todos soñábamos de una forma tan hermosa? si usted lee las cartas de los bolchiviques de las épocas cuando eran jóvenes ellos soñaban con construir paraíso en la tierra construir un estado que soñaba Platón en su tratado sobre el estado algo de justicia lleno de hermandad pero después de estas ideas hundieron en sangre un país enorme así surgió mi idea así escribí el primer libro luego escribí otros cuatro gasté más de 30 años de mi vida en esto yo seguía a mi pueblo yo todavía conocía personas que habían conocido a Lenin también conocí personas que hicieron perestroika con Gorbachev luego de la época de Putin cuando el país ya estaba derrumbándose y empezó la época de Second Hunt cuando ya otra vez volvimos al estado totalitario porque hoy en día los que hicimos perestroika nos sentimos fracasados perdimos perdimos nuestra lucha por la libertad no les deseo esto a ustedes yo quiero que ustedes ganen que de verdad tengan un país fuerte grande donde todas las personas vivan con sentimiento de hermandad nosotros perdimos perdimos porque la libertad resultó ser un trabajo ardo usted no puede dar un paso afuera de la puerta de un campo de concentración soviético y sentirse libre no nosotros salimos pero no fuimos libres y otra vez regresamos a lo que sabíamos a este estado autoritario es un ejercicio periodístico un ejercicio universitario además redondó un poco para que haya una comprensión total de lo que acabo de decir de nuestra habitada y a que me refería con la seguridad de nombre ruso de alma ruso y todo hay una dualidad muy particular en el mundo eslavo y especialmente en el mundo ruso y es un pueblo que ha vivido durante 500 años bajo dictaduras que vivió bajo un zar durante cuatro siglos y luego durante 80 años bajo un secretario del partido comunista y ahora un presidente que son poderes son mímodos autoritarios además brutales en algún momento entonces estoy hablando de un pueblo que siempre ha estado oprimido que no ha conocido una forma distinta de vivir pero al mismo tiempo y ahí es donde está la dualidad maravillosa que creo que Zoclana logra explicar en sus libros es que ese mismo pueblo tiene unos sueños hegemónicos impresionantes de gran imperio de confianza extrema en el Estado de abandono de las ideas individuales y los sueños de delegarle al Estado esa facultad para construirle los sueños a cada persona de negar la individualidad por el bien supremo de la patria del Estado es una dualidad bien compleja de entender y sin duda un filón maravilloso para construir literatura y eso es lo que hace Zoclana en cuatro libros que construyen cuatro momentos culminantes de la historia de la Unión Soviética de Rusia del mundo ruso en el cual incluyo a Ucrania y a Bielorrusia y van desde la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra Patria una epopeya en la historia de la humanidad que ella relata maravillosamente con rostro de mujer y con voces de mujeres ese millón de mujeres que pelearon en batallas como la de Kurz que es probablemente la batalla más grande en toda la historia de la humanidad con tres millones de personas peleando en el mismo campo o asedios como el de Stalingrado y Neningrado ese es el primer libro entonces y ahí Zoclana cuenta como mueren 25 millones de rusos pero como ella es bielorrusa uno de cuatro bielorrusos fallece en la Gran Guerra Patria de allí surgirá una nación enorme una potencia militar una potencia cultural y política sobre todo que tendrá un primer punto de quiebre en la guerra de Afganistán y ella escribe los muchachos de Sim para contar esta experiencia allí la intención es mostrar como hay un punto de quiebre militar en esa unión soviética unipotente y poderosa que ya había invadido Hungría invadido Checoslovaquia cuando los regímenes comunistas que gobernaban allí trataron de alejarse un poco de Moscú luego vendrá un punto de quiebre fundamental para la caída de la unión soviética y ella lo plasma en las voces de Chernobyl y allí en Chernobyl un redactor nuclear de la paz termina explotando y produciendo una catástrofe de la cual todavía no se tiene claridad en cuanto a víctimas y en cuanto a consecuencias el cesio el torio durarán un millón de años o más en esta zona particularmente en Bielorrusia también que es la zona más afectada y allí Esvetlana dice yo soy un punto de quiebre porque el dios de la iglesia ortodoxia oriental rusa de tantos años se vuelve en el periodo comunista el diosciencia entonces perdemos la fe y la certeza en ese dios que es la ciencia y finalmente Esvetlana hace un libro maravilloso que se llama El fin de los homos soviéticos en el cual muestra la perplejidad de un pueblo que dice ahora que vamos a hacer ahora estamos en el mercado ahora lo fundamental es tener un Mercedes Benz que pasó con todos esos sueños hay pobreza hay gangsterismo hay ladrones la vida cotidiana se ha visto trastocada completamente y nunca hemos estado acostumbrados a vivir así tenemos que acogernos entonces esa explicación la doy para mi siguiente pregunta que estoy seguro que es una pregunta que le gusta particularmente a usted y es el acento femenino en todo lo que escribe que se nota muchísimo por la cantidad de voces femeninas pero también por las reflexiones femeninas por el modo de ver el mundo y veo una reivindicación veo un reclamo veo una mirada alternativa de las mujeres que aparecen en sus obras es un sueño yo quería decir no mencioné el tema de fatalismo ¿cómo podría decir si el carácter ruso tiene algo de fatalismo si incluso si muere un niño el ruso dice me dio Dios lo recogió Dios pero también el pueblo ruso dice a un refrán que de un pueblo se puede hacer un se puede convertir en un verdugo se puede convertir en un pastor si se acuerdan por ejemplo el presidente de Cheje Vaclav si no fuera él en el poder en aquel momento de repente la crisis el derrumbe del imperio no hubiera sido acompañado con tanta sangre lo mismo nos pasa en Rusia estamos combatiendo hermanos los rusos los ucranianos todo depende mucho de la historia por un lado nuestro punto de vista como nos enseñaron por ejemplo en mi época que una persona no influye en la historia si podría ser la persona no hace mayor cosa no influye como dice Gasset o esa época de las masas pero yo estoy viviendo en un país autoritario y lo más triste que es en este país autoritario sabemos que la dictadura es algo primitivo embrutece en general la vida intelectual la vida cultural todo se estrecha se pierde y por otro lado nos conmueve esta incapacidad nuestra en la época comunista a pesar de que cuando cuando leemos los testimonios vemos por ejemplo que el socialismo daño a la persona debe ser un socialismo con cara humana nos estaban contando que por ejemplo mi papá me estaba contando que cuando estudiaba periodismo cuando él regresaba después de vacaciones de 30 profesores en su facultad de periodismo quedaban solamente 5 a los otros y habían arrestado habían mandado a campos y yo le preguntaba pero cómo cómo puedes hablar de esto así de una forma tranquila cómo sucedió por qué te quedaste callado cómo fueron a llevar a gente inocente en este momento yo no hubiera preguntado esto a mi padre el poder de la dictadura es que a todos los conviene convierte en socios la solución es una sola revolución pero revolución es sangre ya sabemos lo que sucedió en Ucrania una revolución es imposible sin sangre y esta dificultad es también es para el artista moderno por ejemplo cómo voy a llamar a personas de mi edad a protestar a una plaza cuando la muerte de cada persona de cada niña es una catástrofe es muy difícil cómo dirá usted a una madre que habían matado a su hijo no podemos cuando yo estaba escribiendo el libro los muchachos de zinc y cuando regresé de Afganistán donde vi lo que hacían las tropas rusas a nosotros nos llamaban hitlerianos soviéticos fascistas soviéticos yo le dije a mi padre en aquel entonces ustedes son asesinos y mi padre lloró él no tenía argumento no podía decir nada lloró mi padre murió hace poco y tengo sensación de vergüenza por ponerlo a llorar por hacerlo llorar porque yo creo que el odio no nos va a salvar en los años noventas nosotros odiábamos a mis padres éramos presumidos considerábamos que nuestros padres se quedaron callados ellos son traidores son miedosos aunque ellos vivieron en unas épocas horribles en época de los campos de Stalin nosotros fuimos muy crueles yo personalmente yo tuve que vivir mi vida para entender que no es tan fácil no es fácil lograr un estado libre eso requiere víctimas no podemos tratar a la generación de nuestros padres de manera arrogante no uno no puede convertirse en alguien inteligente en 50 años no eso no es mayor cosa yo creo estoy segura que solamente amor nos va a salvar y este es el motivo de mis libros cuando escribo no estoy pensando en recoger colección de horrores no nuestra vida está llena de horror aquí en Colombia por ejemplo me encontré con víctimas de conflicto armado Dios mío parecía que yo estuviera escuchando a nuestra gente a nuestras madres cuyos hijos fueron matados en Chechenia o con personas que perdieron sus seres queridos durante la segunda guerra mundial la violencia es muy similar y lo más asombroso es que no queda bondad con esta violencia pero ahora cuando estamos en esta época autoritaria cuando encarcelan a personas por 6 10 años por participar en una manifestación cuando de nuevo ponen bolsas en las cabezas para asfixiarlos estamos regresando otra vez a estas épocas de Stalin y pienso por qué por qué no transferimos la bondad pero si transferimos esta bolsa de plástica de una época a otra toda mi vida me dedico a la violencia al mal y para mí y para mí tengo una relación muy difícil con el sufrimiento por un lado el sufrimiento es tratar de transferir una información pero por otro lado el sufrimiento deforma pone corrosivo a una persona hay una discusión muy famosa en la literatura entre Solzhenitsyn y Salamova Solzhenitsyn consideraba que el sufrimiento eleva a una persona la ilumina es como un purgatorio para una persona pero Salamova decía que un campo de concentración corrompe tanto al verdugo como a la víctima yo estoy más cercana a la segunda opinión porque nosotros toda la vida vivimos entre verdugos y víctimas todo lo que nos rodeaban todos son o víctimas por ejemplo Chernobyl o los que lucharon Rusia combatió en todos lados en Afganistán en África por dos lados todos son víctimas y los verdugos como que se disuelven en la vida de una forma maravillosa saben esconderse camuflarse después de cualquier acontecimiento quedan víctimas pero cuando trataba de ubicar a verdugos pude ubicar a un par de personas y ellas no están arrepentidas no estas personas consideran que pertenecieron a su época siguieron los órdenes que el culpable es Stalin culpable es Beria y estas personas no solamente siguieron las órdenes no tienen la culpa tengo una historia en mi libro que es muy importante para mí cuando un estudiante cuenta que cuando pequeño amaba mucho a su tía Olga él era una mujer muy hermosa de niño estaba enamorado de ella él cantaba tenía una voz maravillosa pero cuando llegaron a la perestroika la madre contó que la tía Olga hizo un denunció a su propio hermano y el hermano murió en campos de concentración y el chico preguntó tío tía usted por qué lo hizo pues era la época no había personas honradas y el muchacho pregunta pero de qué te acuerdas de aquella época el año peor más horror horrible fue el año 37 pero la tía contestaba era época la mejor época de mi vida yo amaba y me amaban y nos quedamos pensando con este muchacho en que siempre tratamos de apartar el mal de nosotros y delegar este mal imponerlo sobre Hitler Stalin en cada país verdugos principales verdugos pero el mal como tal no existe puro químicamente este mal está disperso en toda la vida en todo el mundo el mal es lo que cada uno de nosotros debe temer cada uno en algún momento de la vida tenemos que rendirnos en algún momento tendremos miedo una persona siempre debe llevar una vela prendida en su alma y si esta vela se apaga el mal gana si hablamos de mis libros yo trato de reunir esta valentía este espíritu del hombre reunir con lo que podemos fortalecer la bondad con que podemos armar a una persona en su vida ustedes mientras están estudiando pero ya casito salen a la vida real y ustedes tendrán que hacer elección diariamente siempre tendrán que elegir usted está en pro del bien o del mal no significa que el mal va a ser así obvio el mal puede ser camuflado puede ser camuflado en la inercia misma de la vida usted tiene que terminar la universidad luego tiene que enamorarse casarse tiene que tener hijos etcétera etcétera me entienden es muy difícil determinar dónde está el mal exactamente cuando yo escribí mis libros mi deseo principal era en primer lugar responder a las preguntas propias responder a mí misma las preguntas que yo tengo no se puede crear obras serias cuando el periodismo se convierte en literatura no se puede hacerlo si uno no es honrado si uno no es sincero y para esto usted debe ir un poquito adelante de su época de su tiempo usted no puede seguir esta conciencia de las masas para mí el periodismo es como si fuera un un equipo que lleva a todos a este objetivo de la bondad en cada cultura existe esto serían en cada una de las masas en cada una viendo a mi el libro que estamos entre periodistas la pregunta sobre la la visión femenina el acento femenino que vende el aire pero quiero quiero contarles algunas de las imágenes quisiera quisiera contradicir un poquito yo no puedo decir que mis libros es el punto de vista de una mujer si es de un ser humano pero pero de repente mi actitud ¿por qué tengo tantos personajes femeninos? porque yo creo que el punto de vista de una mujer es diferente la mujer da a luz la vida cuida más la vida tiene un trato más cuidadoso es difícil ver una mujer como ministro de defensa cuando lo veo creo que este país no va a empezar guerra pronto solo para redondear esto me parece muy bien la salvedad yo veo unas estampas femeninas de una gran profundidad unas imágenes y una filosofía que en lo particular me pareció iluminante y es las mujeres en la guerra son algo muy problemático porque no logran encuadrar el sentido de la guerra porque la guerra no tiene sentido porque la guerra plantea el absurdo de matar a otros seres humanos la guerra para las mujeres no tiene el sentido histórico de historia en mayúscula que tiene para los hombres ni el sentido de trascendencia es más una tremenda contradicción la que plantea la mentalidad femenina en la guerra y eso es algo que me gusta mucho de la guerra no tiene rostro de mujer que es ese primer libro de Esbetlana pero quisiera contar unas pequeñas imágenes para las personas que no han leído este libro que plantean esta contradicción del eterno femenino en un pueblo como el eslavo en un pueblo como el ruso y es el gran afán de tantas mujeres de irse al frente de insistir inclusive y a muchas las rechazan porque son muy jóvenes pero hay que de la resistencia que lleva unas granadas para entregarlas a la resistencia hay una mujer que ahoga a su bebé para salvar a un grupo de partizanos que tiene que pasar por un pantano y está rodeado de alemanes pero al mismo tiempo hay una mujer que se alista y ya se va a ir al frente de guerra y ve unos zapatos maravillosos en una tienda y tiene que parar a comprarlos porque le parecen muy hermosos hay otra mujer en la guerra que recoge violetas mientras que sus compañeros van caminando y van cogiendo violetas y el comandante Larregane le dice esa no es la actitud de un soldado o las mujeres que van en el vagón del tren luego de unos actos muy heroicos en la guerra y de haber asesinado a muchos alemanes pero aparece un ratón y todas se montan encima de los asientos a eso me refería un poco con estas estampas y con ese ese abordaje de lo femenino que hace usted a ver cómo podría decirlo este enfoque este punto de vista a través del cual podemos hacer explotar esta banalidad de nuestro mundo nosotros vivimos en un mundo masculino el hombre es víctima es preso de la cultura de la guerra yo estuve en guerra y yo vi con qué placer los hombres se ponen en un uniforme militar nuevo yo vi cómo me mostraban hubo una exposición de armas yo vi este placer de los hombres cuando me mostraban lo hermoso de estos armamentos lo chévere como ellos me decían mira este niño mira esto mira la belleza caramba sí esto es hermoso el armamento moderno tiene mucho tiempo humano invertido en él y sí hay hermosura qué es lo que asombra es la belleza lo que para mí es rechazante Dios mío por qué dicen que es hermoso los hombres me responden con orgullo sí mira cómo es y el fin el objetivo final de esta belleza la belleza encerrada en el armamento es matar matar a otras personas si este misil vuela y da en el blanco a 1500 kilómetros es un logro científico técnico pero desde mi punto de vista femenino es un horror es terrible es terrible ver a dónde el hombre gasta su energía en qué la invierte el hombre es preso de la cultura de la guerra los hombres tienen otro punto de vista tienen otra naturaleza cuando yo pregunto a una mujer dígame qué es lo que usted que se llevó a la guerra cuando usted se fue de chiquita una mujer que fue encargada de una ametralladora y este niño me dijo yo recibí mi último salario yo fui a la tienda pensando qué compro y me compré una maleta llena de bombones de chocolate y cuando esta mujer que es muy diferente me cuenta su historia otro ejemplo de repente ustedes estarán también en una situación parecida yo hago yo hice una pregunta clásica periodística una bobada periodística que ahora estoy escuchando a otros cada día pero yo por supuesto de joven pregunté qué es lo más horrible y la mujer me respondió eres una abuela me quieres escuchar decir que tenía miedo de morir no lo peor lo horrible es sobrevivir toda la vida en calzones de hombre que me llegaron hasta la rodilla imagínate nosotras todas cinco mujeres en estos calzones de horror yo estaba lista a morir por mi patria pero no en estos calzones entienden estos detalles este punto de vista para mí es de mucha importancia porque estos detalles son los que destrozan este monumento masculino que nosotros todos deben servir a este monstruo ser heroicos etcétera pero este punto de vista femenino como yo creo es lo que destruía todo eso destruía este mimbo de violencia por eso este punto de vista de la mujer era muy importante un libro que se llama la guerra no tiene rostro de mujer y otro libro que está listo para salir en septiembre es sobre el punto de vista de los niños los niños son inocentes ellos todavía no tienen este bagaje de nosotros de los adultos ellos miran todo con esta mirada pura estos niños recuerdan que los nazis entraron al pueblo y la niña recuerda que olían rico que los daban a veces dulces ricos pero estos señores luego quemaron el pueblo con casi toda la población esta niña se salvó de milagro estos recuerdos de mujeres de niños yo los tomo para destruir este monumento monumento a la legalización del asesino para mí la guerra es un asesinato hay que matar las ideas no las personas hay que hablar hablar entre todos los optimistas creemos que va a llegar a buen puerto. Algo que usted nos pudiera decir en este momento muy brevemente para ver si podemos hacer un par de preguntas de los estudiantes, si le parece. Está bien, yo quisiera decir que ustedes los colombianos, jóvenes periodistas que van a hablar con su pueblo colombiano, ustedes siempre deben repetir que la prioridad por encima de todo está la vida del ser humano. Ustedes deben siempre repetir, hablemos, pensemos. No es sentido que un muchacho de 20 años mate a otro muchacho con el cual hubieran podido sentarse a tomar cerveza, ir a jugar fútbol y solamente discutir algunos asuntos políticos o momentos políticos. Es decir, hay que buscar otras vías, otros caminos. Solo amor nos podrá salvar. Un par de preguntas, les pido el favor de que sean preguntas muy concretas, preguntas sin comentario y editorial. Lo que queramos preguntar, aprovechando este momento maravilloso, en los 130 años del externado, con esta mujer excepcional. Entonces, dos preguntas. ¿Ya está listo? Ok. Sí. Ovejame, Svetlana Alekseevich, estimados colegas y estudiantes, permítanme hacer una pregunta en ruso y después la traduzco en español. Ovejame, Svetlana Alekseevich, me llamo Aneta Ekonomová. Yo soy de Bulgaria y trabajo en este universitario. Hoy es el día de la tierra. Si nos recuerdan, que el pasado, 30 años atrás, произошó una avaricia en el terreno de la Aérea. Bieloros fue la la mejora de la país. En español, hoy es el día de la tierra. Y si nos ponemos en recordar el pasado, hace 30 años, exactamente el 26 de abril de 1986, sucedió el terrible accidente de Chernóbil. En Bielorrusia fueron el país más afectado. ¿Qué piensa usted sobre el futuro del planeta? ¿Qué podemos hacer? También, ¿qué podemos hacer contra la política ofresiva contemporánea, que piensa en la vida, que no piensa en la vida de los hombres y la naturaleza, solo únicamente en sus intereses egoístas? Pero para responder, tengo que ser profesora invitada de esta universidad. Es una pregunta muy seria. Pero en breve, podría responder, dándoles un ejemplo. ¿Qué es Chernóbil? Belorrusia, la que sufrió mayor daño, porque el viento de la estación eléctrica soplaba cuatro días sobre nuestro territorio. Evacuaron más de 300 poblaciones. Les quiero mostrar que es una evacuación. Entran buses, todas las personas tienen que subir a los buses. Hay una viejita, una chiquitica, todo encorvado, parada al lado de su casa. Me vio a mí una sola mujer alrededor, rodeada de militares. Pero, niña, eso no es guerra. No se parece. Mira, ya está la cosecha, está el sol. Mira, ya incluso vi un ratón pasar por allá. Ya, eso no es guerra, ¿por qué tengo que irme? No hay una, no pasa nada, no está pasando nada en el pueblo. Pero yo entiendo que sí, es una guerra, es un nuevo tipo de la guerra. Que las personas no armadas, con conocimientos ecológicos, no son capaces y no están en las mismas, a nivel, digamos, de las tecnologías que habían inventado. Nuestra civilización chocó con las posibilidades de la civilización. Es un conflicto que se va a solucionar en generaciones futuras. Y cuando sigo caminando y veo a estas personas subir a los buses y pregunto, ¿por qué están callados? Y veo que alrededor de los buses están sus perros, sus gatos, todos sus mascotas. Y también están callados, como que entendieran qué está pasando. Entienden, las personas no pueden mirar por la ventana. Yo veo, veo este efecto de la civilización. Sí, nos salvamos a nosotros, pero a estos, a los que domesticamos, los dejamos. La persona que estaba conmigo, el militar, me decía, no los toquen, no toque el árbol, no toque el bus, esto le va a matar, o no puede meterse al río. Todo te puede matar, es un mundo diferente. Las personas enterraban en un hoyo grande, fuera del pueblo, todo lo que tenían de comida, tenían que enterrar todo. Les llevaban comida de otros lados. Tenían que lavar las casas, tenían que lavar la leña, lavar la tierra, quitar la capa superior de la tierra y enterrarla. Es decir, usted está parado viendo todo eso, y usted entiende que sí, seguramente existieron civilizaciones. Y en algún momento de su pique tecnológico, estas civilizaciones se extendieron. Es un tema que nos espera, es un punto que tenemos que vivir. El libro mío se llama Crónicas de Chernobyl, Voces de Chernobyl, Crónicas del Futuro. Me preguntaban, ¿por qué Crónicas del Futuro? Pero cuando en 10 años sucedió la de Focosima, ya nadie más me preguntaba. ¿Es posible el buen periodismo a presión? ¿El buen periodismo narrativo bajo presión? ¿Por qué? No, no sé, yo toda vida vivía con presión. Me preguntaba, ¿por qué tenía? Todo mi vida vivía en un país autoritario. Diez años viví en emigración, y eso sí, estoy viviendo en países libres. cuando yo salí de mi país temporalmente pero el resto de mi vida siempre viví bajo presión en un país totalitario si es difícil pero eso es lo que yo mencioné al comienzo y eso es lo que les deseo a ustedes sean valientes, fuertes ustedes, solamente ustedes tienen que contar la verdad es difícil pero esa es la única vida que tenemos no tendremos otro tiempo por eso conviértense en buenos periodistas señora Esbeplana Alexievich muchas gracias por esta oportunidad maravillosa de tenerla aquí por esta lección de periodismo pero sobre todo por esta lección de humanidad agradecemos agradecemos nuevamente a Silvana Alexievich y a Sergio Campos su aceptación y su presencia en nuestra casa para todos, gracias por su asistencia y los invitamos a continuar participando en la programación del octavo encuentro de periodismo muchas gracias y buenas tardes su atención por favor gracias por ver conmigo gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.